¡Ay! ¡Mmm! ¡Hola! Tomé la mima, me quedo, me quedo la leche... Ah, sí, 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 un poquito me da leche. ¡Hola! ¡Mmm! ¡Sala Paquito! ¿Loros? ¡Ah, ah, ah! ¿Loros? Y fui a presentar a unos amigos que tengo. Por acá, cha-cha-cha-chan, Martín. Y por acá, cha-cha-cha-chan, ¡ahora! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Coco, coco, 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 coco! ¡Coco, coco, 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 coco! Un cocorrilo se ve en la cueva, de pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se mete en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó Martín, que en este tiempo cumplieron años cinco amigos ¡Oh! Cumplió años Lucas Pereira, hola Cumplió años, felicitas Va a cumplir años Juan de las Alas Loros Cumplió años, uy, esperen que me olvide ¡Benjamín, que nos trajo unos globos de Elio! Bueno, todos esos amigos cumplieron años Así que vamos a cantar un feliz cumpleaños Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumplan los chicos Que lo cumpla Feliz Y ahora sí Porque no estuvimos con los chicos Pero estuvimos con los señores padres Y las señoras madres Y la señora directora y señor Martín Y las señoritas Vamos a cantar las hinchadas que hicimos Sala Paquetú Con la pollera amarilla de la bomba tucumana Yo entonces me voy a poner ¿Cuál bomba? ¿Vamos a empezar? Cuando llego muy contento al jardín Me encuentro con mis amigos Vamos a jugar con Ana y Martín Está súper divertido Paquetú para aquí Paquetú para allá Con todos los amigos Venimos a jugar Paquetú para aquí Paquetú para allá Con todos los amigos Venimos a jugar Y ahora La sala Loros ¿Qué es con una canción de versículo para grabar? Llegamos al jardín Me damos a jugar Oímos a Martín La guitarra a tocar Y junto con Anita Empezamos a bailar Uh, loros Somos muy divertidos Loros Hablamos sin parar Loros Todos muy unidos Unidos Juntos Vamos a pintar Felices vacaciones Los queremos mucho Y los extrañamos un montón Mua Chao